El Evangelio de María, o Evangelio según María Magdalena, es un texto apócrifo gnóstico que, según especialistas, fue originalmente escrito en el siglo II. La autoridad de la profesora de la Universidad de Harvard, Boston, Karen King, es indiscutible en cuanto a su afirmación de que el papiro, del siglo IV, escrito en copto, el egipcio antiguo, aunque deteriorado, es auténtico y puede remontarse al trozo de un Evangelio gnóstico, del siglo II, después de Cristo, hay en las pocas líneas que Karen, ha conseguido descifrar dos frases fundamentales. La primera que, es la que ha dado el nombre al papiro, es la que, más ha impresionado a la opinión pública. Es la que Jesús, en un diálogo con sus discípulos, les habla de mi mujer. Y, sin embargo, me voy a permitir afirmar que junto a ella, no es menos importante la segunda en la que Jesús, refiriéndose a María Magdalena, afirma, ella puede ser mi discípula también. ¿Por qué ese también? Se trata de algo muy importante, ya que da a entender que la Magdalena era una gnóstica, seguidora de la teología, que llegó a competir con la de Pablo de Tarso, en los primeros años del cristianismo, y que acabó condenada por la iglesia, en la que prevaleció la teología de la cruz de Pablo. Mientras la teología de la cruz, proclamada por el judío perseguidor de cristianos y después perseguidor de judíos, cuando se convirtió al cristianismo, afirma que el mal del mundo, se origina del pecado, para los gnósticos, al revés, el mal nace de, la falta de conocimiento. Son dos teologías, totalmente diferentes. A punto estuvo el gnosticismo, de convertirse en la teología de la nueva secta cristiana. Perdió la batalla y los famosos evangelios gnósticos, fueron quemados. Afortunadamente, algunos, como el del evangelio de María Magdalena, fueron escondidos por unos monjes, y han conseguido llegar hasta nosotros. Poco conocidos y denostados por la iglesia oficial vaticana, en ellos aparece claramente como, la Magdalena era la discípula predilecta de Jesús, despertando los celos de Pedro y de los otros discípulos, que se quejaban de que era ella, a quien confiaba sus mayores secretos. La doctrina gnóstica, había sido acogida sobre todo por el grupo de mujeres, que seguían a Jesús y que fueron las primeras sacerdotisas cristianas. Y la líder era María de Magdala, que acabó siendo erróneamente confundida, con María la prostituta. La misma iglesia la confundió, durante siglos hasta que echó marcha atrás y hasta cambió los textos bíblicos, de la liturgia de su fiesta. En 2006, la editorial Aguilar publicó el libro, La Magdalena. El último tabú del cristianismo. El secreto mejor guardado de la iglesia. Las relaciones entre Jesús y María Magdalena. En él se sostiene entonces, y ninguna autoridad vaticana, contestó el libro, que Jesús, estaba casado con la Magdalena. No conocía entonces, el papiro descubierto, ahora en el que Jesús mismo, afirma que, en efecto, era su mujer. Uno de los argumentos más fuertes de que María de Magdala, era la mujer de Jesús, según puede deducirse de los evangelios, es el hecho de que resucitado, Jesús, no se aparece, como hubiese sido lógico a Pedro, y a sus discípulos, sino a la Magdalena, cuando entre los judíos de aquella época, una mujer no podía ser testigo creíble, en un proceso judicial. De hecho, Pedro, no la cree, y va él mismo a la tumba de Jesús, para cerciorarse de la confesión de Magdalena. Se dice que Jesús, tuvo una seguidora, que lo amó tanto como para tener el valor de asistir a su crucifixión, una seguidora, a la que él amó tanto que le eligió, como la primera en saber de su resurrección. Este personaje ha llegado hasta nosotros, con una profesión y un nombre polémicos. María Magdalena, la prostituta, pero en los evangelios canónicos, nunca se la presenta como tal, a lo sumo se la relaciona con una pecadora arrepentida. La vinculación de María Magdalena, con una prostituta, se debe a una interpretación bastante tardía, realizada por lo menos en el siglo IV. Si no más tarde, que se basa en una lectura discutible, del célebre pasaje del Evangelio según San Lucas, en el que aparece una pecadora, que lava los pies del Señor y los enjuaga con sus cabellos. El lavado de los pies, era un servicio que se hacía para mostrar acogida y hospitalidad, o simplemente por deferencia. Normalmente, lo realizaba un esclavo no judío o una mujer, pero no una prostituta. Una interpretación literal del personaje de la Magdalena, y de su profesión, no solo resulta errónea y desecadora, sino que además puede también, inducirnos al error, o impedirnos descubrir que se oculta detrás, de uno de los temas más ricos y bellos del cristianismo. Recordemos que para la Iglesia Oriental, Santa María Magdalena, lejos de ser una pecadora pública, es una virgen que en los últimos años llevó vida eremítica. Que María Magdalena, haya sido precisamente la primera persona, en entrar en contacto con Cristo resucitado, le adjudica el más primordial, de los papeles en la filiación esotérica, del cristianismo. Se la ha llegado a llamar. La evangelista de la resurrección, sin duda por eso mismo, es normal que se la relacione con Juan, el discípulo amado, y no goce de todas las simpatías de Pedro, que es quien simboliza de algún modo, la iglesia de piedra, la iglesia exterior, mientras que Juan, simboliza la iglesia del amor, la iglesia interior. En el evangelio que presentamos, tras escuchar el relato de una visión en la que María Magdalena, recibe precisas enseñanzas del Salvador, respecto al alma, el mismo Pedro se extraña y dice. Hablado, el maestro, con una mujer sin que lo sepamos, y no manifiestamente, de cosas que ignoramos, de modo que todos debamos volvernos y escuchar a esta mujer, ¿acaso la ha preferido a nosotros? Si, como querríamos aventurar, la Magdalena, representa al alma, es lógico que las palabras redentoras de Cristo, se dirijan a ella y no a los hombres de carne y de sangre. Como dirían los judíos, o de carne y hueso, como solemos decir los cristianos. En este evangelio no se trata de palabras corrientes, como ocurría en el evangelio según Tomás, que contenía las palabras secretas que Jesús ha dicho, nos encontramos aquí con palabras que ni los mismos apóstoles conocían. Estos pensamientos difieren, de lo que conocemos. Se trata de palabras redentoras, dirigidas al nous, que algunos traducen por mente. Pero que se refiere más bien, a la chispa divina, que mora en el interior de todo ser humano. Los evangelios, nos hablan de varias Marías, y en diversos pasajes, nos encontramos con una que bien podría ser María Magdalena. Vamos a centrarnos en ella. En uno de los evangelios gnósticos más polémicos, el llamado Evangelio según Felipe, leemos. Había tres llamadas Mariam, quienes caminaban, con el maestro todo el tiempo. Su madre, su hermana y la Magdalena, que es llamada su pareja. El primer versículo de procedencia canónica, en el que se alude, a la Magdalena, lo encontramos justo después de la crucifixión. Mateo 27 56-6, y antes de la resurrección de Jesús. Allí es llamada explícitamente María Magdalena. Más adelante, distinguiendo entre María Magdalena y María la madre de Santiago, se vuelve a decir. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. En el Evangelio según San Marcos, 15 47, el texto es ligeramente distinto. María Magdalena y María la de José, miraban dónde se le ponía. Y más adelante, 16 1. Pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a ungirle. Pero el pasaje evangélico, que quizá más datos, nos aporta sobre el personaje, está en Marcos, 16-9 que nos dice. Resucitado Jesús, a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Ella, fue quien lo anunció, a los que habían vivido con él, que estaban sumidos en la tristeza, y el llanto, pero oyendo que vivía, y que había sido visto por ella, no la creyeron. De una primera lectura, de estas palabras, podemos deducir varias cosas. 1. María Magdalena, fue la primera persona, a la que, se apareció Jesús resucitado. Esto solo le otorga, ya una superioridad sobre los demás discípulos, una superioridad, que los apóstoles, en especial Pedro, no parecen haberle reconocido. 2. A María Magdalena, Jesús le había echado, o sea quitado, siete demonios. Esto nos permite identificarla, con la mujer que aparece en Lucas octava 2, que era una pecadora, pero de la que se nos dice, en ningún momento que fuera prostituta. 3. María Magdalena, anunció a Jesús resucitado, pero sus propios discípulos, no la creyeron, a pesar de que, como leemos en Juan, 20-9, estaba dicho en la escritura, que era preciso que él resucitase, de entre los muertos. De este evangelio, se conservan solamente tres fragmentos. 2, muy breves, en griego, en manuscritos del siglo III. Papiro Rilans, 463 y Papiro Oxirinchus, 3.525, y otro, más extenso, en copto. Verolinensis Gnosticus, 8.052,1, probable traducción del original griego. El texto copto, fue hallado en 1896 por C. Smith, aunque no se publicó hasta 1955, por Walter Tille. Los fragmentos en griego, fueron publicados, respectivamente, en 1938 y en 1983. El Evangelio de María Magdalena, forma parte de un conjunto de evangelios gnósticos. De entre estos destacan, como vimos, el Evangelio según Tomás y el Evangelio de Felipe. En este último, hay varias referencias a la Magdalena. Sin embargo, uno de los textos gnósticos, en los que, se la nombra más, es el llamado Sofia de Jesucristo, un texto, del que ya se conocía gran parte, antes de los descubrimientos de Kenobosquión. Allí recibe diversos epítetos, sumamente alejados de la idea de prostituta, a la que, nos ha acostumbrado la tradición. Es llamada la pura, la bienaventurada, o la espiritual. En este apócrifo, María Magdalena, pronuncia unas curiosas palabras. Mi hombre de luz tiene oídos. Haciendo referencia al quien tenga oídos para escuchar, que escuche. A estas palabras, le siguen mi psique, ha oído y comprendido. Y mi nose, ha captado y comprendido. Escuchamos a través de psique, el alma, pero captamos las cosas divinas a través del nose. A continuación, el Evangelio de María Magdalena. Fragmento copto-verorinense. Folio 7. ¿Qué es la materia, entonces, será destruida o no la materia? El maestro, contestó. Todo lo que ha nacido, todo lo que ha sido creado, todas las producciones, y todas las criaturas, se hayan implicados entre sí. Todo lo que está compuesto, será descompuesto, y se disolverá otra vez en su propia raíz, la materia, regresará a los orígenes de la materia. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Pedro, le dijo. Ya que nos lo has explicado todo, acerca de los elementos y acontecimientos del mundo, dinos. ¿Cuál es el pecado del mundo? El maestro dijo. No hay pecado, sois vosotros, los que dais existencia al pecado, cuando actuáis de acuerdo con las costumbres, de vuestra naturaleza adúltera. Allí está el pecado. Por esto el bien, vino entre vosotros, hacia lo que es propio, de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. Prosiguió todavía y dijo. Por esto enfermáis y por esto morís, es la consecuencia de vuestros actos, ya que practicáis lo que os extravía. Que quien pueda comprender, comprenda. Folio 8. El apego a la materia engendró, una pasión carente de la semejanza, puesto que procedió de un acto contra natura. Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo. Por esto os dije. Estad en armonía, con la naturaleza, y si no estáis en armonía, reconectad con las diversas semejanzas, de vuestra naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Después de decir todo esto, el bienaventurado, los saludó a todos diciendo. La paz sea con vosotros, que mi paz, sea engendrada y se realice entre vosotros. Vigilad para que nadie os extravíe, diciendo. Helo aquí, helo aquí, pues el hijo del hombre, está dentro de vosotros, id hacia él. Los que lo busquen, lo hallarán. Id y proclamad, el evangelio del reino. Folio 9. No impongáis más preceptos, que aquellos de los que fui testigo, no añadáis ninguna ley a las que da la tora, no sea, que seáis esclavizados por ellas. Dicho esto, partió. Los discípulos estaban apenados, y oraban con amargura diciendo. ¿Cómo iremos hacia los gentiles, y predicaremos, el evangelio del reino del hijo del hombre, si no han tenido con él, ninguna consideración, cómo la tendrán con nosotros? Entonces Mariam, se levantó, los besó a todos, y dijo a sus hermanos. No lloréis, y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros, y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado, para ser plenamente hombres. Dicho esto, Mariam, convirtió sus corazones al bien, y se iluminaron comentando las palabras del maestro. Folio 10. Pedro, dijo a Mariam, hermana, sabemos que el maestro te amó, más que a las demás mujeres. Dinos aquellas palabras, que el maestro te dijo, y que recuerdes, que tú conoces, y que nosotros no hemos escuchado, Mariam, respondió diciendo. Lo que no os está dado comprender, os lo anunciaré. Vi al maestro, en una visión, y le dije. Señor, te veo hoy, en una visión. Él respondió. Bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí, donde está el nous, allí está el tesoro. Entonces yo le dije. Señor, en este instante, el que contempla tu visión, es por si que, que ve, o por el neuma, el maestro respondió. Ni por si que, ni por neuma, sino que es el nous, que se halla en medio de ellos, el que ve la visión, y él es el que. Folio 11-14. El texto completo del evangelio según Mariam, está compuesto por apenas 19 folios. Sin embargo, el original está parcialmente mutilado, puesto que faltan 10 folios. 1-6 y 11-14, que no han llegado hasta nosotros. Folio 15. No te he visto bajar, y ahora te veo subir. Dijo la concupiscencia. ¿Por qué mientes, si formas parte de mí? El alma respondió. Yo te he visto, pero tú no me has visto, ni me has reconocido. Estaba contigo, como con un vestido, pero tú no me sentiste. Una vez dicho esto, el alma se fue con gran alegría. Y acto seguido cayó, en manos de la tercera potestad, llamada ignorancia. Esta interrogó al alma diciendo. ¿A dónde vas? ¿Acaso no estás dominada? Por la mala inclinación, ya que careces de juicio, no juzgues. El alma dijo. ¿Por qué me juzgas? Tú a mí, si yo no te he juzgado. Yo he sido dominada, pero no he dominado, no he sido reconocida, pero yo he reconocido. Todo lo que está compuesto, será descompuesto, en la tierra, como en el cielo. Folio 16. Una vez el alma se hubo liberado de la tercera potestad, continuó ascendiendo, y divisó la cuarta potestad. Tenía siete formas. La primera forma, es la tiniebla. La segunda, la concupiscencia. La tercera, la ignorancia. La cuarta, la envidia de muerte. La quinta, el reino de la carne. La sexta, la loca inteligencia de la carne. La séptima, la sabiduría irascible. Estas son las siete potestades, de la ira, que oprimen al alma preguntándole. ¿De dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? El alma respondió. Lo que me oprimía, ha sido matado y lo que me atenaza, ha sido aniquilado, y mi concupiscencia, ha sido apaciguada y he sido liberada de mi ignorancia. Folio 17. He salido del mundo, gracias a otro mundo, desde un mundo, se ha borrado una imagen, gracias a una imagen celestial. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo. Kairos, de la eternidad del tiempo. Kronos. Voy al silencio. Dicho esto, Mariam, permaneció en silencio. El maestro, había hablado con ella hasta aquí. Entonces, Andrés, habló y dijo a los hermanos. Decid, ¿qué os parece lo que ha dicho? Yo, por mi parte, no creo que el maestro haya dicho estas cosas. Estos pensamientos difieren de lo que conocemos. Pedro respondió. Ha hablado el maestro con una mujer, sin que lo sepamos, y no manifiestamente, de cosas que ignoramos, de modo que todos debamos volvernos y escuchar a esta mujer, ¿acaso la ha preferido a nosotros? Folio 18. Entonces Mariam, se echó a llorar y dijo a Pedro. Pedro, hermano mío, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿Crees acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma, que he inventado esta visión o que miento respecto al Salvador? Entonces le vi, tomó la palabra y dijo. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo, arremetiendo contra una mujer, como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto, es que el Salvador la conoce perfectamente. Por esto la amó, más que a nosotros, más bien, arrepintámonos y revistámonos del hombre perfecto, en su totalidad. Dejémosle, arraigar en nosotros y crecer como él, nos lo pidió. Partamos y prediquemos el Evangelio, sin establecer otros preceptos, ni otras leyes, fuera de aquellas de las que él, fue testigo. Folio 19. Luego que le vi, hubo dicho estas palabras, se pusieron en camino, para anunciar y predicar el Evangelio.